Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda desde Canal C. ¿Qué tal, Joel? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, a ver, ¿nos puede ilustrar un poco cómo está la situación en Argentina de la construcción? Bueno, la construcción en Argentina está muy complicada. Se han perdido, como es de público conocimiento, más de 100.000 puestos de trabajo desde abril del 19 a la fecha, y particularmente en Córdoba, donde hemos tenido una obra pública realmente muy importante, un estudio de obra pública muy importante, de 36.000 operarios que había en abril del 2018, que fue el punto más alto. Hoy tenemos a la fecha, el número de febrero, 21.000 trabajadores. Realmente la pérdida de empleo ha sido muy significativa. Claro, claro, totalmente. ¿Cuáles son las posibilidades de recuperar, primero en la habilitación, no le digo total, pero al menos una habilitación parcial en este contexto de pandemia, pero también atendiendo al contexto económico que es complicado? Bueno, nosotros tenemos hoy, estamos bregando por la liberación o que se septúe la obra privada, que en definitiva, ante la baja importante de la obra pública, significaría, o significa prácticamente entre un 70 y un 80% de la actividad del sector. En función de eso, hemos tenido conversaciones con el COE, a través del Ministerio de Industria y del secretario Fernando Sibila, que es la persona que tenemos como interlocutora, y a partir de este lunes, realmente hemos logrado avances importantes en función de que se le han acercado al COE toda la documentación que ellos requerían para comenzar a habilitar la obra privada. Eso significa la posibilidad de, de acuerdo a lo que nosotros aspiramos a que nos habiliten, son 17 obras de infraestructura que llevarían un promedio de 200 personas, más o menos, que serían de habilitación inminente, ya que son obras que se hacen al aire libre y prácticamente estarían, según lo que nos han comentado, entre hoy y mañana, habilitándose para que podamos arrancar con esa obra. Y después, también hemos elevado unas 44 obras de arquitectura, que hay edificios en altura, housing, duplex, viviendas individuales, que incorporarían unas mil personas más. Es decir, que hay, en la medida en que se habilite la totalidad de estas obras, tendríamos 1.200 personas reincorporándose a la construcción. Por supuesto que esto es un número importante, no se va a dar en forma simultánea, sino que se va a dar en forma paulatina y programada, de acuerdo al criterio que establece el COE. Entre los requerimientos del COE para determinadas actividades, se pedía de que las empresas, bueno, en este caso podría ser también las desarrollistas, se encarguen del transporte de los empleados. ¿Este caso sería igual? Sí, 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 exactamente igual. Nosotros, sabiendo de la condicionante que era el no uso del transporte público de pasajeros para la habilitación de estas obras, le solicitamos a la UOCRA que hiciera una encuesta entre sus dependientes para saber la magnitud de las personas que se manejaban en transporte público. Y la verdad que nos ha hecho llegar el resultado, la UOCRA, de ese relevamiento y solamente el 10% de sus afiliados se maneja en transporte público. Esto reduciría sensiblemente lo que nosotros tendríamos que solucionar, es decir, de 1.200 dependientes que pondríamos a trabajar, tendríamos que solucionarle el problema de movilidad a 120 personas, lo que es significativamente menor. Y bueno, eso se hará a través de transporte privado o de alguna otra alternativa que encontraremos para que cada uno llegue a la obra en su propia movilidad. Claro, claro. Compartir movilidad con algún compañero. Sin dudas. Mi última inquietud tiene que ver, más allá del contexto de la pandemia y haciendo hincapié en lo económico, que también es muy complicado, si van a solicitar al gobierno, al menos como modo de inquietud, la posibilidad de que se den créditos. Porque hoy por hoy, para que se active la obra privada, se necesita que las personas y las empresas tengan dinero para, evidentemente, encarar esas deudas. ¿Están inquietos por esto? ¿Lo van a plantear? Sí, sí. Estamos muy inquietos porque realmente muchos de los emprendimientos que se están haciendo depende de la inversión privada, que hoy hay muchos sectores donde la pandemia ha pegado fuerte y que no pueden afrontar los gastos de tener una obra en marcha. Estamos buscando herramientas para plantearle al sector público como el diferimiento de impuestos, alguna otra alternativa que se utiliza en otros países para poder encarar, casi en forma independiente del momento económico por el que estamos pasando, todos estos emprendimientos que te comentaba, porque tiene una relación directa con lograr empleo, que es uno de los flagelos sociales que hoy nos está pegando. Necesitamos garantizarnos poder seguir construyendo y dando trabajo.